Sí, muy sexy. ¡Ay, qué sexy! ¡Ay, qué sexy! ¡Ay, qué sexy! ¡Hola! Ella es Berta. Y ella es Alba. Y esto es el canal B. ¿Can-al? Porque ella en verdad se llama Alba Lucía B de B de B de Berta. De Berta. Que no de Alberta ni de Rigoberta. De Berta. ¡Ay, qué sexy! ¡Ay, qué sexy! ¡Ay, qué sexy! Hoy os traemos nuestras compras de la nueva temporada otoño-invierno. Y si estás en Murcia, verano, verano, otoño va a venir. Sí, efectivamente. Verano, otoño, a lo mejor sí llega. Sí llega, sí llega. Hemos comprado algunas cosas en tiendas como Zara, H&M... Etcétera. Etcétera. Y queremos enseñároslas porque están en tienda ahora mismo, right now. Entonces, pues para que podáis ir a comprarla si es que os gusta, o no sé. O no. ¡Dentro vídeo! Voy a empezar yo con un vestido de brilli-brilli porque a mí el brilli-brilli me encanta. Me encanta. Es así. A mí igual. Este vestidito de Zara es color azul con muchísimo destellos. No es purpurina, no se cae. Sino que el hilo es así. El hilo es así, brillante, brillantoso. Sabes que el hilo es como lo tocas y esto te rasca, es como una lija. Es una lija, efectivamente. Es una lija, sí. Es una lijita. Y por dentro es como loneta, pero así como... Da calor, ¿eh? Da calor. Da calorcito. Y esto se queda ajustadito así y luego ya anchito. O sea, es en forma de A y la verdad es que es muy favorecedor. Eso sí, hay que meter un poquito la barriguilla, ¿eh? Porque se ajusta hasta un poco debajo de la barriga, a no ser que seas... Y este vestido yo concretamente me lo pongo con el rollo este de la superposición. Porque así continuante fino, pues yo me apetece más ponerme algo así debajo. Me río porque no todo el mundo entiende la superposición. O no le gusta. O no le gusta y es normal. Pero a mí me está gustando. A mí también. Un must have. Como diría nuestra albita de canal Enemoda, que desde aquí te mandamos un besito. Te vemos un montón y tu último vídeo fue... Escucha, de lujo. Must have. Siguiendo con la moda esta de la superposición, yo, aunque he llegado un poco más tarde que mi hermana, en Leftys, me compré un vestido que es absolutamente precioso, que ella también está enamorada de... Vamos a ver. Es de terciopelo, de este color rosa absolutamente precioso. Y el tirante es precioso porque es así como una especie de lazo. Es cola de ratón. Ah, sí. Cola de rata. En los laterales lleva estas rajitas por aquí, que la verdad es que la gente que tenga más forma y queda más bonito. Y la espalda. La espalda es preciosa, la espalda lleva la misma cola esta de rata. Y dice mi hermana. Así. Y hace una cruz. Es precioso y yo me pongo debajo esta cam... Me ha perdonado. Perdón. Yo debajo de este vestido me pongo una camiseta que también me compré en Leftys por 3 euros. Totalmente normal, muy básica y que tiene un mensaje. La vi a 3 euros y la verdad que... Se la llevo. Escúchame. Se la llevo. Yo estaba enamorada del terciopelo. La moda del terciopelo esta me encanta. No lo entiendo mucho con los tirantes en Murcia, la verdad. Pero bueno, si hay que hacer un esfuerzo, pues se hace. Yo encontré esto en Zara. Es un body. Por aquí veis la forma de atar. Y lo bueno, porque a ver, yo no sé esto si vosotros lo vais a entender o lo vais a compartir o no. Pero ahora se llama mucho el tema de body, ¿no? ¿Qué pasa? Que si el body tiene costuras por el culete... Yo solo me lo puedo poner con un pantalón ajustado, chicos. No, porque se ve, se marca. Porque se marca, se marca mucho, entonces me sale el culo por dentro, por el lado, por el otro lado y eso no se puede. Entonces necesito que no tenga costura o que no me apriete el culo. Y quiero decir, si me lo compro de una talla que no me apriete el culo, pues de aquí, de aquí, pues es todo vacío. Entonces, esta está genial porque no tiene costuras. Y lo bonito también que tienen es la espalda. Mirad la espalda que tiene. Es muy baja. Entonces hay que poner su botador, de eso es que hacen así. Y te lo atas por la barriga. Y luego pues metes la barriga. Mira, esto es un sufrimiento total. Pero todo sea por el teciopelo y la tendencia y el de moda, que nos encanta. Yo quiero enseñaros una prenda que también es de Zara, pero es lo único que vamos a enseñar que es de rebajas. Lo que pasa es que me hacía ilusión enseñarla porque no la he enseñado, pero me la compré en rebajas. Pero es de otoño y mierda, porque esto hay que emulsar a mí y no te pisas. Es este jersey, es una camiseta tipo jersey con una cremallera aquí delante, muy bonita, la puedes bajar todo lo que quieras. Muy sexy. Sí, y tiene la tela así como una especie de... Entramado. Entramado. Y la verdad que es chulísimo, así de manga corta, un jersey no muy largo, tampoco muy corto, para un pantalón negro o vaquero. De lujo. Hemos dicho que no íbamos a enseñar nada más de rebajas, pero ha sido una mentirijilla piadosina. Yo no lo sabía. Yo creo que esto ya no es Zara, pero bueno. Una de las camisetas con las que también me pongo los vestiditos estos por encima. Pues nada, es muy chula, lleva aquí un rayito como en perlita y entonces pues el rollo navy lo hace pues un poco más glamuroso. Me gusta mucho y es de Zara. Ahora os desvelamos de dónde es una camiseta que nos pusimos las dos exactamente igual en uno de los anteriores vídeos. Es esta, que pone que los unicornios son reales. Yo no estaba esa talla. La mía es la S, creo. Yo me compré una XS. No me preguntéis por qué. No había... Sí, preguntármelo. No había S y me compré la XS porque como me daba igual que fuese corta y de aquí me estaba bien, que no me estaba muy apretada, pues dije... Vale 9,99 y es de H&M. En el mismo sitio donde estaba la camiseta de que los unicornios son reales, me compré esta que también valía 9,99. Esta sí que es la talla S y me encanta por el tacto porque es súper fresca, es así como que estira mucho y pone que soy joven y... Salvaje. Salvaje. Ay, a la garrita del tigreto. Ay. Pasamos a Verska y os enseño esta camiseta también que es de nueva temporada que la verdad es que la camiseta en sí no es que quede muy de lujo, pero es que me encantó el mensaje porque esto es ya la risa. De Fake Blondies, que es lo que viene siendo yo y yo, porque este rubio aunque parezca totalmente natural, chicos, no lo es, no lo es, ¿no? Pone aquí que es el club de las blondies falsas, muy chula, es cortita, ni corta ni larga, debajo del ombligo. Como todas las que hacen ahora. En Pull&Bear me compré una camiseta de manga corta, muy básica, pero la verdad que el mensaje me gusta, que pone propiedad de nadie. Color sobre todo y para un vaquero o un pantalón negro es preciosa. O sea, hay de estas que es súper ancha, la manga ancha, no se ajusta en ningún sitio y por 5,99 que costaba. Deluxe, sí, como diríamos. ¿Qué más quieres? Volvemos otra vez a Zara y os enseñamos esta camiseta. Tiene un bolsillito aquí en negro de otra tela y la camiseta es blanca básica, como todas las que tengo, es así. Pero esta me la he comprado con un detalle en negro que luego a luego pues crea un poco la diferencia. ¡Guau! Y me la pongo también, creo que me costó 7 euros. Me la pongo también pues debajo de un mono que tengo de pantalón largo negro, o de algún vestido, o de ese negro que tengo de neopreno, en fin, de lo que surge. Yo os enseño un súper básico, es este vestido negro de Zara que tiene corte aquí en la cintura, es de manga corta. Y una falda en A, normal y corriente, corto. No tiene nada. Nada, un vestido de manga corta, basiquísimo. Queda bastante bien y por lo menos favorece un poco para el día a día y costaba 12,90. Y también estaba en color gris y ya no sé si en rojo. Ahora os enseño el pichipeto, es este negro de H&M que también tiene corte aquí y hace muy chula la falda así en A. Eso sí, me lo he puesto dos días, que me encanta, así dos días seguidos, es muy fresco y tiene una ristra de botones hasta abajo, súper chula. Y tengo una de pelos blancos pegados, que lo flipáis, pero bueno, eso se quita con... Cada vez que los miro me recuerdan a Leticia, que es una chica súper encantadora, que te manda un besito, estoy deseando conocerte en persona. Y pues nada, son unas bailarinas básicamente de Zara. Entonces tú dices, ¿esto para qué es? Yo digo, pues no lo sé. No he andado todavía con ellas, mi madre va a decir que voy arrastrando el culo, porque cuando voy tan plana, pues ese es el efecto óptico que parece ser que doy, no lo sé. Y tiene estos cordoncitos para atárselos en el tobillo, un lacito y es totalmente de tela de esta de raso, o sea, muy bonita. Y luego tiene aquí suela y aquí suela, entonces, según indicaciones de Zara no son para hacer, ¿vale? Son para andar por la calle. Yo creo que eso es un rollo Amy Winehouse. Por favor. Pero bueno, que yo me las voy a poner y cuando me las ponga y tal, pues ya os comento algo, la verdad es que me encanta. Yo me compré en Lefties al mismo tiempo que el vestido, estas zapatillas, que las quería básicamente para ese tipo de vestidos. Entonces a mí me apetecía tener unas así, de este estilo, y lo gracioso es que esta parte de aquí detrás lleva brillo, purpurina, un montón de colores. Son de Lefties y me costaron solo 15 euros, así que creo que merecen la pena para diario. Otra tendencia que nos está encantando este año son los chokers. Como veis, llevamos cada uno a uno puesto. El mío es de Stradivarius, de un pack que os voy a enseñar ahora. Y va con tres más, que son este, que lleva lo negro y aquí una cruz colgando dorada. Este, que es como una especie de rejilla bastante grueso. Tiene pinta de ser el más incómodo porque esto es duro. Es como si fuera... No, un poco tieso no. Esto es alambre. Si tuviese barba te arrascaría todos los pelos. Sí, pero gracias a... A la naturaleza. ¿Sabes? A la naturaleza no tengo barba. Y el otro que iba en el pack es uno muy normalito, de terciopelo, que lleva como una especie de bolita ahí en medio. Otro que me compré es este, me lo compré en un mercadillo que ponen en la manga, del más menor. Y por último os enseñamos dos chokers que son de Zara. Uno es ese negro con dorado y el otro es este que realmente yo me compré el pack por este, porque me enamoré. Os enseño de Stradivarius una mochila que me tiene enamorada. Es así también en oro rosado. Es súper pequeñita y me encanta. Con sus asas, su cremallera emplateado y no tiene nada más. Costaba 15 euros y me parece preciosa. Lo siguiente que os enseñamos es de la página web Runway. Y bueno, pues aquí os contamos una cosa que da un poco de pena. Vamos a ver. Es que hay que decir que arriesgamos bastante. Mucho, mucho, mucho. De esto que dices, vamos a pedir algo guay a una página china, pues vamos a innovar un poco y no vamos a pedir lo de siempre. Entonces pedimos dos cosas que pensábamos que iban a estar bien, pero realmente ha sido todo un fiasco. Fracaso absoluto. A mí me encanta lo que voy a enseñar, lo que pasa que no me vale. Yo pedí este bañador porque este año me ha dado por los bañadores a tope. Es como el de los vigilantes de la playa, lo que pasa que aquí esto significa como chatis. Como que... Que viginas a las chatis. A los chatis. A los chatis. Yo creo que lo pedí la XL, pero nada, nada. A mí el culo... O sea, no me llega, se me queda a lo mejor por aquí. Y esto venía, sorprendentemente, con dos cositas. Que son, pues dos cocos, aquí, dos cositas. Son totalmente redondos, es una esponja, pero bueno, que esto es una tontería. Esto es para metérselo aquí, pero vamos... Que no hace falta que se los meta si no quieres. No, de hecho, no se los pueden meter porque no hay agujeros para meterse. Si es para que los cosa... No lo sé, no lo sé. Pero esto, mira, esto lo tiramos, no pasa nada. Lo que pasa que esto me ha dado mucha pena porque no me lo he podido poner todo el verano. Venga, yo no quería bikini ni bañadores. Yo me pedí un mono vaquero de pantalón largo roto. Vaquero chulo, un color vaquero así azulón bonito. Me pedí la talla L porque no había más. Realmente está la talla más grande. Es precioso el pantalón. Bueno, pero no me pasa el muslo. O sea, no me pasa. No nos pasa ni a ella ni a mí, ni a ninguno. Nosotras nos hemos arriesgado, pero realmente sabemos que es que lo que nos tira es muy complicado. No sé, es que sea muy grande. Y teníamos la esperanza de que fuese muy grande. No lo es. Entonces, pues no hay quien meta el muslo. Pues como no nos vale y nos hemos llevado esa desilusión, lo que nos apetecía era daros la oportunidad de, si os apetece, si pensáis que os puede valer, si pensáis que queréis que os llegue y se lo podéis regalar a alguien cercano o lo que queráis hacer con él, vamos a sortear las dos prendas. Podéis participar absolutamente todos. Las dos prendas van a ir juntas en el paquete. Vamos a pasar a deciros cuáles son los requisitos para poder participar en el sorteo. Requisito número uno. Tenéis que estar suscritos al canal B, aquí en YouTube, y darle a me gusta a este vídeo y también marcarlo como favorito en la estrellita. Requisito número dos. El requisito número dos es que pongáis un comentario en este vídeo, aquí abajo, poniendo vuestro nombre completo y la ciudad y el país de donde sois. Como veis esto es un sorteo simplemente pues porque queremos no desperdiciar estas prendas, no es un gran sorteo, somos conscientes. Entonces bueno, el plazo para este sorteo es desde el día de hoy en el que está emitiendo el vídeo hasta el 28 de octubre. Una vez se haya terminado el plazo, haremos un vídeo diciendo quién es el ganador. Hasta aquí nuestro mega haul de hoy, de la colección otoño-verano-verano-otoño-otoño-verano. Os mandamos un besito enorme y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Adiós.